hola chino hola amigos como están el día de hoy diles ven chino habla amigos de aquí estamos ahora con con los perritos está chino lobo y mi hijo george estamos ahora debajo se lo toca y los los traemos a dar una vuelta al parque vamos a llevar al parque veteranos no más la primera vez que subimos a este perrito ya de grande cuando estaba chiquito lo subimos pero este ya está bien grandote la lima lo tendrán más ya anda desesperado no te pierdas vean las cabezas vean las cabezas no te pierdas no te pierdas te pierdas como te llevaste un cabezas un cabezas lleno de chinchas a la casa ay de veras por eso nos enchinchamos enchinchas que vas a agarrar se va a agarrar un chocomil tienen algo? no ya casi llegamos bueno aquí vamos para el parque de los veteranos vamos a subir hasta arriba de esa montaña que se ve ajá si como no y luego tu bueno mejor vamos a caminar ahí un rato es que ahora no podemos subir hasta arriba porque traemos a los perrillos jajajaja bueno aquí está la entrada le vamos a dar para la derecha no vamos a poder ir hasta allá con los perros tal vez aquí nomás aquí en el parque para que se vayan enseñando a caminar ya miraste chino lo verde mira nomás que chulada ahorita te vas a dar gusto aquí ahí los vamos a soltar ¿por qué no traíamos aquí? ¿cómo no? nunca ¿sí? ¿sí George? sí, siempre lo traíamos es chingoso mira qué bonito, este parque es el que mi favorito este es mi favorito ¿te acuerdas cuando fuimos con Chibiche y ellos? no, cuando fuimos allá abajo ¿te acuerdas con Dani? Chucho y Ana que Ana se subió a uno es que no más amigos qué chulada qué chulada Ana no está abajo oye oye dile que se venga aquí ay chabrón ¿te ve? cuando estábamos aquí dile que se venga aquí que se traiga la carnita asada no sé si está abajo lobo bájate 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 lobo mira aquí está la sombrita acá están las banquitas de bonitas con sombrita y todo aquí fue donde nos pusimos la otra vez con mi papá ¿no? sí, aquí fue donde se fue la pelota para abajo estamos ahí que se fue el chabarín corre, corre, corre ¿cuándo? no había ido alcanzada si está de bajada es de la pelota y la pinche pelota por todo el camino derechita hasta vueltita de así sí, hasta abajo mira, ahí anda con perros una que nos dejaron ¿quién dijo? no, 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 dejan no sé dónde está todo ese invento no dejan a los perros de entrar a los humanos, no amarga del cielo está solito sí, está solo mi lugar preferido ahí está la mesita vamos ahí un ratito y ahorita vamos a poner el charme me chocó aquí merengues hoy están los juegos ira hijo porque vayas a jugar ahorita con chino te acuerdas cuando los saliste a la resbaladilla sí ahora se viste a lobo bueno llegamos al parque chingón ahora sí lobo no utiliza su mascarilla vamos a parar aquí un rato ¿a dónde fueron? no sé bueno vamos aquí un ratito ya se la anda la minga, mira ya se nos fueron se nos pelaron con los perros allá van allá van por allá ¿vamos a sacarlos ahí un rato o vas a ir para ellos? ¿vas a 5 años? estoy cansada cansada yo porque me voy a echar mi chocomil aquí traigo mi chocomil ahorita mira acá donde cortamos la cata aquí mira todo madre del gas está peloso aquí puedes correr ahí aquí puedes correr que te gusta corramos mira dale la vuelta todo hasta allá no me da ganas la corredorita vuelta con chino si quieres un agüita ahí traje agua si quieres agua si bueno vamos a echarnos una una micheladita aquí andamos y tú chino como que te cansaste el chino está celoso mira un otro un otro perro corre George corre corre vayan a caminar un ratito diviértanse un rato ahí van mis hijos pues también ahí va mi hijo George mi hija Jenny mi hijo Lobo y otro perro que anda ahí que se ve que será Lobo es el perro grande no la pensé que es el ratón que anda ahí vamos a ocupar que chido en este estos árboles que son que clase de árboles serán como cerezo 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 yo no cerezo tú no serás eso está muy bonita aquí porque ese 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 es un que un un calito o calito hay muchos mira si hay muchos pellanos el calito y fresno y fresno y pino mira para que es los más bonitos ahí está un rosadito bonito tengo que sacar una foto ahorita y ese era ese árbol el de de las flores ese siempre siempre ha tenido bueno será que siempre vengo cuando está lleno siempre que ha venido siempre ese árbol el de ahí ese que está siempre con esas esas flores moradas porque no se igual que este otro sí sí ese está más pelón mira aquí no es cierto está bien chuloso ¿cuál? está así curviado mira cómo es eso es curviado chuloso mira aquí aquí donde tirase la otra vez la carnita asada pero no había el lugar ¿cuál te pago? yo creo que ya dejan hacer carnitas asadas ¿no? porque aquí ¿cuál? ni se acerca la gente porque aquí no está en tu espacio yo creo que sí no hay ningún letra afuera no 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 veo yo que ni la puerta de aquí se nos paga hasta aquí no 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 aquí me me eso se brincaba todo se brincaba se iba a hacer una manita se subía y luego con la patita otra manita yo con la patita hasta que llegaba hasta arriba y brincaba ya la encontré dos veces que me fui a trabajar y dije déjame regreso a ver qué está haciendo y aquí me regreso y ahí estaba silla Ya que me mire que se brinca para atrás otra vez, como un niño y es que era niña Igualiza como su madre Es que el papá de ellos, de ese carro, de los perritos de Pinte y Paloma, así era Se escapaba de la casa y se iba a hacer perritos, se iba a hacer perritos a otros perros ¿Estás grabando? Aquí andamos ahora con el Lobo y el Sino Es la primera vez que anda aquí en el parque A ver como, a ver que hace, vamos a ver Siente Lobo Siente Vamos para allá ¿Listos? Ok Esta es la primera vez que sacamos a los perros No es cierto Pura mentira Pura mentira Pura mentira, no es cierto Pura mentira No es cierto No es cierto ¿Tienes coronavirus? Sí. ¿Qué es caca? ¿Qué opinas? Caca. Caca verde. ¿Qué es eso? ¿Tienes que tienen chingos de botes? ¿Qué es eso? ¡Ew! 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 A ver si le hago aquí. ¡Hijala! No te vieron. ¿Tienes pegajoso? ¿Qué es chinga de esa? Es conocer así. Sí, por eso esto es cuando cuando me prenden estos árboles van a ir prisa para allá. ¿Sí? ¡Ay! Algo están buscando ahí los helicópteros. Mira. Hay dos. Mira, hay tres ahí. Cuatro. Algo andándonos buscando. Es que... Bienvenido a Los Ángeles. A esas montañas nos unimos hace mucho cuando estábamos jóvenes y expertos. ¿Cuál es el año pasado? ¿Por eso? ¿Qué ha pasado con Paco? ¿Con Paco? Sí. Oh, sí, sí. Que llegué por él a su casa. Vamos a correr. ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Súper cómo corre tu papá! ¡No, sí puedo! ¡No puedo! ¡No puedo correr más rápido que él! ¡Sí! lo ando ahorcando más bien al puro pobre perro ya se cantó ya no puedo más ahora con tu hermano a ver corre jorge con el chino también los dos los dos los dos y ahora los tres vayan los cuatro y luego los cuatro ahí a ver jenny jenny con tu papá ahí los dos aquí como se toma la foto jorge ahora estás grabando para tomar foto a ver puedes cambiar de dos cámaras vámonos vámonos de qué andamos amigos la familia ahí andamos jenny jorge a ese perreja sé qué será y mi hijo loco y mi esposita a ese perreja ahí anda ahí anda vayanlos vayan con la capa de la perreja ahora estamos ahí por un saludo lleno de pinos pinos árboles a ver cuándo se acaban esos helicópteros ya me enfadaron a ver el boleto de alguien ¿ves? saludos esto no esto no esto no pinos con la rodilla de como los de aire ochoacada no este huele nomás como sacate como sacate y aquí es cuando los corta uno huele bien bonito ese se dice el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza hasta acá mira las maravillas de la naturaleza en lugar de crecer para arriba creció para los lados es curioso mira si son largas las maravillas sus ramas son para los lados déjame 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 ahí es el baño ahí la es para ti son los hombres ¿cuáles son hombres? ¿por qué no te das las manos no te das las manos? yo soy boi ese es boi oh my god es a little boi no se quites a ver vean vámonos ahí hay jabón ahí hay jabón weirdo egg ben mira estos pinitos están chiquitos ahí van creciendo yo me acuerdo cuando estaban bien chiquititos estos pinos van a tener como algunos no como un dos años no así ya tiene como algunos diez años no yo me acuerdo cuando vine estaban chiquititos no chiquitito hey 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 lobo cámbese lobo 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 se anda anda arrucando tu boca se anda anda arrucando tu boca se sale un paneo así pero bien bonitos están bien grandes estaban bien chiquitos te acuerdas de eso cuando trajiste a chile por aquí se pasamos si vean como la picada aquí chile chile no chile vean muchas pilitas chiquitas voy a cortar no sé chile chile otra vez otra vez para allá vamos a ir para todos estos pinos vamos a ir todos estos pinos ya hace 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 5 años creo que ahora si la tienen como 10 años si si me ayuda yo está bien chiquito nada de si ves que son ¿y está bien? mira este sí muy bonito ¿y está bien? ¿ya está bien? ¿está bien? entonces está más que yo en esa tierra ya no está bien es muy 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 bien el único malo es el helicóptero que no nos deja tener paz es un camino de eucaliptos eucaliptos ¿por qué? eucalipto ¿es como ese da? es que huele así si mira ahí estaban bien chiquitos ok ahora vamos a mirar por favorito a ver si toda esta acá ¿te acuerdas George? ¿no? 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 si está